e hola maje de bienvenidos al canal by mister luis ya soy míster luis y hoy nos encontramos con pedro marsalis marsalis que tal buenas tardes muy buenas tardes a todos y bueno pues ya oye hemos hecho al final una serie contigo de tres capítulos hablando de supercel hablando de los globos el desafío de globos y le pedía a marsalis como especialista y a clase españa que si nos podía enseñar o regalar prestar algo brutal un regalazo que nos hace marsalis y clase españa pues rubén rey otro crees y muchos 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 heroicos juan y más 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 que son bases probadas anti globos que además diseñan ellos y que les está funcionando muy bien y que además daremos unos tips de cómo defender globos porque no están en fin no son tan fuertes hemos llegado a eso vale pero podemos hacer unas aldeas que nos van a librar de las tres estrellas sí o sí y muchas veces de las dos estrellas y si el contrario se mete en un jardín pierde correcto exactamente exactamente venga pues vamos a ir rápidamente porque tenemos muchas cosas de las que hablar vamos a ir directamente a ver la base de th 9 es uno y medio pero vamos a la meto aquí vale para que la veáis vale la voy a hacer en grande y me voy a quitar yo del medio también para que la podamos ver y lo primero que vamos a hablar mientras vemos está esta aldea y me quito del medio adiós y vamos a hablar para que podáis ver realmente todas las trampas y más y lo primero que vamos a hablar de la importancia del castillo de defensa ahora mismo antiguamente metíamos o solíamos meter por ejemplo valquirias baby dragon y duendes en guerra era un buen castillo de guerra vale la gente nos atacaba con boleros y más ahora bien es cierto que ese castillo no vale de nada porque no saldría no saldría para nada y hay muchísimos castillos donde por ejemplo la gente mete gigantes no para la para los boleros y bueno meten de todo eso ya no vale si queremos defender globos lo primero en el castillo hay que cambiar las combinaciones que combinaciones están empezando a ver pues magos se están empezando a ver o combinaciones un poquito raras pero que son efectivas de dragón esbirros y bruja es una combinación que está viendo muy bien mucho dragón y esbirros baby dragon brujas y magos vale es otra combinación bastante interesante para así cubrir tierra aire verdad mar salís si la principalmente y lo digo rápido para que no no estén dentro mucho en la base lo básico en la aldea anti globo ya lo dirá luis ahora es las trampas de esqueletos por lo menos dos no digo las tres si queréis dos en aire que salgan los esqueletos de aire a eso le sumas dragón y espirro por ejemplo o una bruja pues sumase esqueletos de tierras cretos de aire la bruja los espirros que entretienen mucho a su a sus espirros y los globos pues van cayendo poco a poco es una forma eficaz de atajar atajar este 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 ataque vamos ahora mismo a ver otra de th 10 que en este caso es de rey auto vale también de guerra donde podéis por ejemplo castillo él va a meter todo puros esbirros con con una arquerita bien segundo tipo cosas importantes de cara a una aldea alguna a una base anti globos y es ballestas al aire punto importantísimo ballestas al aire punto 2 los antiaéreos lo más dentro posible vale otra cosa importante la reina también lo más dentro posible a poder ser vale a no ser que sea una aldea especial que luego comentaremos pero a poder ser lo más dentro posible porque porque si te atacan hacia la reina la reina va a poder disparar los antiaéreos van a estar dentro que van a estar soplando rápido y van a acabar rápido con los lavas dejando a los globos muy pelahetes o muy sueltos y a los esbirros muy atrás las infernos en multi objetivo importantísimo vale y otra cosa los sopladores enfrentados uno contra el otro también importante por cierto a poder ser fijaros en el detalle de esta aldea de rey auto las infernos están cada una esquina nunca o en muy contadas ocasiones o eres un marshalis o no lo intentarás entrar a una aldea de pico con globos es decir la manera más normal de entrar a una aldea es por un lateral uno de los cuatro laterales no digamos que la aldea es cuadrada pues por uno de los cuatro laterales no es si le entras de pico pues puedes correr el riesgo de que te quedes muy corto de porcentaje porque se te juntan las defensas hacia una defensa o lo que sea corres un riesgo vale luis tienes ahí el ejemplo de lo que está diciendo tienes la repetición de juan el que le ha atacado el 5.800 que le ha atacado que le ha sacado una estrella llorando ahora ahora vamos a ver entonces ahí ahí está entonces qué pasa que si para evitar que te entren directo a o te quede una inferno detrás de otra vale para que para que reciba el fuego de dos infernos del tirón o no sea simétrica el rey otto mete una inferno en cada esquina vale interior en cada esquina para que no puedan atacar las digamos que de manera simétrica este es un th 10 lo dejo ahí para que lo veáis con las trampas y todo las trampas igual los las minas de antirastro y tal pues en este caso yo recomiendo internas también verdad sí a ver si totalmente internas también es bastante importante bueno vamos a ver esta aldea de rubén que me ha metido a mí esta vez dile a rubén rubén majete con la aldea hola tienes tú marceli sabes si la puedo ver la tuya seguirla yo la tengo pues esta aldea esta aldea que funciona también que ya hemos visto en los desafíos donde me costaba dios y ayuda y yo creo que una vez sólo le conseguía hacer dos estrellas marsalis lleva ganadas en leyenda pues el 5 defensas esta temporada que no está nada mal vale y bueno pues tiene la particularidad fijaros que los antiaéreos están hacia afuera no vais a decir vale pues si acabas de decir que los antiaéreos dentro sí correcto que la reina está hacia afuera y lo vais a decir vale pero si acabas de decir que la reina dentro vale bien totalmente de acuerdo vale cuál es el problema de esta aldea que tú rompes los antiaéreos vale y los otros dos antiaéreos te quedan súper lejos vale y vas a entrar de pico sí o sí correcto correcto cuál es el problema de esta aldea esta aldea tiene la particularidad de que te hace rotar los globos no los los globos al tener ahí las defensas en medio tan juntitas y tan te van a hacer rodear el ayuntamiento con lo cual realmente un inferno siempre te va a estar dando calor el secreto de esta aldea perdona el pique de cortes lo mejor el 90 por ciento de las veces es poner una aldea clásica antinobos como ha dicho reina adentro antiaéreos dentro e infiernos dentro vale lo correcto trampas aéreas de acuerdo esta es una aldea está funcionando muy bien porque es una aldea trampa se puede decir una aldea troll más o menos se puede decir antilobos porque sigue está la reina afuera antiaéreos fuera pero luego dentro ya cuando ya no tienen reyes ni tienen nada dentro de las trampas aéreas los hervirros y todo que es el castillo está muy centrado y nosotros ante ellos como dice luis pues los trabuesos nos te van a proteger así tiene que entrar del pico a la aldea y entonces esta aldea o te pueden hacer un 80 o 90 por ciento con una estrella como de eso que revienta o gana la defensa que son las dos opciones que hay es esta a mí me ha gustado mucho de hecho en guerra pasada en sentencia nos tocó se tuvo que atacar por tierra por por aire no fuimos capaces de hacer dos en los anteriores capítulos ya lo habéis visto que en los desafíos no conseguí hacerla a cerrados y bueno pues está fenomenal y vamos a ver otra otra aldea que tenemos la repetición a ver si la de juan que no sé si estará puesta si está a minutos 5 minutos y vamos a ver esta repetición vale bueno lo primero hoy pues vamos a ver si podemos ver la aldea de juan que sería interesante para verla con trampas y todo a ver si la tiene puesta y porque esta aldea sí me gusta porque es muy clásica esta es la clásica antiaérea vale porque fijaros reina antiaéreos teslas infernos soplantes uno mirando para otro las trampas aire todo aire fenomenal dice esto te meten una reventada con chicos no podemos tú cuando haces una defensa aquí arriba en 5.200 a veces tienes que jugar con la posibilidad o te la tienes que jugar a decir con que me van a atacar con bolo con boleros por tierra o por ahí sí o sí vale porque finalmente pues boleros pues pueden girar porque no se pueden hacerte girar fenomenalmente o entras muy bien o te puede o te pueden hacer girar a ver es que es tal de amar fenomenal vamos a ver una repetición donde medi del clan irán no ha conseguido hacer nada más que una estrella voy a darle al pause y vamos a hablar de este medio medio es un crack que tiene de perfil 5.885 copas que siempre está arriba vale y que os puedo asegurar que el tío sabe atacar bastante bien sabe atacar bastante bien bueno pues fijaros fijaros por ejemplo en esos lavas que se van a distanciar muchísimo de los globos veis se pierden en el horizonte con lo cual van a hacer que las defensas se den la vuelta y empiecen a disparar a los globos salen todos los esqueletitos y todas trampitas con lo cual aunque él enfríe lo que quiera enfriar los esbirros y el dragón se va se ha quedado en muy poco tiempo se ha quedado sin sin la protección la base sin la base vale ese veneno que lleva para los esbirros pues muy bien pero el dragón empieza a soplar y 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 en lo que os hablaba antes y es el riesgo de atacar directamente a las infernos paralelas que pasa porque al final se está dando mucho calor continuamente fijaros llevo un 47% una estrella la vasaca pero os puedo asegurar que aquí arriba una estrella es ganar una defensa porque el hombre ha restado cuatro copitas que no deja de ser un ataque sí o sí y oye pues está bastante 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 bien y es lo que queríamos mostraros hoy es decir tips para hacer una base antiaérea antiaéreos dentro reina dentro castillo importante meter algo fuerte dragón y esbirros una buena combinación trampas dos de las tres al aire anti ballestas arriba arriba todos podéis dejar una plana si queréis pero yo la subiría todas y que más que más y trampita y las minas pues igual las minas y el de rastreo y cosas de éstas pues lógicamente a mí me gustan también bastante dentro para los lavas al final en el truco o lo más importante de defender ahora mismo a día de hoy contra contra aéreo es cargarse rápidamente a los lavas o que los lavas se tengan que desplazar mucho y deje sin protección a los servicios y lo probó claro y deja sin protección entonces vamos a cargarnos los lavas con los con las minas de rastreo con los esqueletos con con los antiaéreos en el centro para que o dentro para que disparen más lo que estamos haciendo en los vídeos anteriores y este el tercer vídeo es es decir si están están sentados los globos por supuesto de hacer un 70 80 por ciento pero se puede remediar con estas con este tipo de aldeas para que sólo tengan una estrella incluso hacer hacer defensa así que nada vamos a defendernos de los globos vamos a hacer bases ahí tenéis cuatro ejemplos para th 9 th 10 y th 11 de de aldeas anti globos hacerlas probarlas no cuesta tanto haber un th 9 lógicamente puede ser pleneado por un th 10 o de mil maneras vale con lo cual realmente pero bueno me gustaría también que si sufrís por aire pues tener un ejemplo vale y th 10 y th 11 pues ahí a defendernos de los globos que están que es una tropa que está muy muy en uso pero que se puede realmente él y minimizar daños vale así que nada más lo vamos a dejar aquí más salís después pues sigue un placer y nada no siempre intentamos pues ayudarnos entre todos no me importa que me vean las trampas que me vean la aldea si le puede ayudar a alguien y por supuesto no puede ser ayudar a luís en todo lo que pueda pues aquí estamos casi para allá para lo que necesitéis un saludo a todos muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a clase españa que son unos cracks todos muchísimas gracias por dejarme entrar por grabar sus aldeas por enseñarles sus sus secretos de trampas y más y bueno chicos pues espero que os guste que os valga que lo probéis y decirme en comentarios si os ha funcionado y nada más darle al like compartir activar la campanita para estar al día con mis vídeos y mis directos sin más adiós adiós y todos este es tu canal partida de cash of clans estrategias avanzadas entre miles ya hay espadas class royale jugador top gamer youtube by mr luís